Confío que no sea la hormona cerebral que se está bebiendo Buen chico, buen chico, una excelente criatura Bien, razonemos esto tuyo Puedo conseguirte enfermedades, te gustaría, ¿verdad? Tal vez no Yo quisiera comentar brevemente lo que ocurre en esta habitación Porque yo creo que aquí existen unas ramificaciones fascinantes para el futuro Cuando se introduce material genético de investigación en una forma de vida como la nuestra Que posee una especie de... no me atrevo a usar la palabra atavismo Digamos una naturaleza marcadamente agresiva Por ejemplo, ese individuo de ahí Creo que es un murciélago común del orden de los quirópteros Los únicos mamíferos, debo añadir, capaces de efectuar suspensiones aéreas Cerrós Unos Unos Gracias.